Y ahora pasamos a nuestro análisis económico claro y preciso y por supuesto presentado por nuestro doctor Jaime Aristi Escuder. Buenas noches Jaime, ¿qué nos tienes para hoy? Buenas noches. El presupuesto de este año 2015 va a incluir un conjunto de medidas que van a tratar de mejorar significativamente la calidad de vida del pueblo dominicano. Entre esas medidas, la primera que se puede señalar es el 4% del PIB para educación. Esto va a fortalecer el nivel de capital humano, lo cual significa un aumento de su productividad, de productividad de toda la población, productividad que va a generar la capacidad de obtener mayores niveles de ingresos y por lo tanto de poder enfrentar lo que es la pobreza y la desigualdad de los ingresos. También este presupuesto invierte una cantidad significativa de recursos en el proceso de fortalecimiento de lo que son los servicios de salud pública. También hay que señalar que el presupuesto desde el punto de vista macroeconómico va a ayudar al Banco Central a mantener la estabilidad de precios. ¿Y por qué? Porque el nuevo presupuesto va a establecer un nivel de déficit únicamente de 2.4% del PIB, lo cual significará un superávit primario del 0.4% del PIB, lo cual no se registraba desde hace 7 años. Esto ayudará a mantener también estable el tipo de cambio durante el año 2015. También hay que señalar que el presupuesto incluye medidas que van a fortalecer a los sectores productivos, tanto en el sector agropecuario como en otras áreas, van a recibirse inversiones masivas en infraestructura que van a complementar la inversión privada, de manera tal que este es un presupuesto que es totalmente compatible y consistente con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Buenas noches, Francisco. Muchísimas gracias, Jaime. Y por supuesto, muy acertado su comentario respecto a la presentación del Presupuesto General del Estado para el año 2015.